Pues ahora por lista, voy a insinuar un suave movimiento oscilante lateral de mis brazos a modo de baile y vamos a ver qué pasa. No va a pasar nada. Venga, hay que llenar eso. ¿Baila? 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 No hay ni rastro de ti, impaciente espero verte. Quiero tenerte junto a ti y no sé dónde estás. Al fin te veo venir y te saco a bailar esta canción. Ven a bailar hasta el amanecer. Vamos a bailar así otra vez. Ven a bailar hasta el amanecer. Vamos a bailar aquí otra vez. Tú destacas de los demás por tu forma de vestir. ¿Baila? 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 Hasta el amanecer. Vamos a bailar aquí otra vez. Aquí otra vez. Todos los miran y no nos pueden evitar. ¡Baila? ¿Baila? 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 ¿ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A mí es que me encanta bailar con los chicos estos, los lupis, son estupendos. ¡Venga a bailar! Es que a mí me chifla, no es ninguna broma, no es que me falta de aliento, porque con tanto bailoteo. Yo bailo desde que me levanto hasta que me acuesto. Hombre, por la mañana pronto primero me deshincho y luego le doy al esqueleto. Pues en el pasillo, en el cuarto de baño, inclusive en la cuerda floja. Y por todo este ánimo y por todo este ritmo, yo creo que deberíamos buscar o preparar o ofreceros un final de estos muy bailón, muy bailón, porque os lo merecéis. Así que preparaos todos, ponedos el turbo, ¿eh? Además, las penas con bailes son menos penas, sí o no. Pues venga, ¿todos preparados ya? Ánimo, limaros bien las bielas, porque hay que bailar con mucho desastre para este final de vuestro programa, nuestro programa. Con unos aplausos un tanto amortiguados, lo más sordos posible, ¿vale? Flojito. Una, dos y tres. ¡Flojo! Uno, dos y tres. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco. Cuatro, tres, dos, uno, cero.